Las Escuelas Itinerantes de Paz es un proyecto que venimos trabajando hace dos años y fue así como un sueño porque no salió de la ARN sino que fue una propuesta que se hizo a través de los líderes. Fueron los líderes quienes nos invitaron a la agencia a que los formáramos en un tema tan importante y tan coyuntural como la reintegración y la reconciliación. Lo que estamos haciendo es sensibilizarlos respecto a unos temas puntuales de la coyuntura del país pero al mismo tiempo se está reconociendo el trabajo que ellos como comunidades vienen haciendo desde hace muchos años. Y en ese orden de ideas nos pensamos en una escuela porque queríamos que esos líderes se volvieran multiplicadores de este ejercicio y que se volvieran espacios de encuentro para trabajar la convivencia y la reconciliación con los distintos actores de la sociedad. Por medio de este proyecto podemos aportarle a la paz a través del seminario Escuelas Itinerantes de Paz en los municipios de Palmira, Buga, Tuluá y abrimos dos grupos en Cali. Cada grupo recibió una capacitación de 40 horas escolarizadas y desescolarizadas, donde se vieron módulos que tienen que ver con el tema de reintegración a la vida civil, reconciliación, conflicto y posconflicto. Todos estos temas fueron diseñados para que las personas de las comunidades pudieran entender todo esto que se viene después de los acuerdos de paz. Lo más emotivo del desarrollo de la escuela en Palmira y los dos grupos acá de Cali ha sido encontrarme con la historia de las personas en proceso de reintegración y tenemos también víctimas del conflicto. Entonces, como que el proceso y todo lo que nosotros venimos a socializar acá se ha nutrido mucho con las experiencias debidas de ellos. Yo creo que es una construcción mutua. Uno puede manejar los temas, pero de nada sirve saber la teoría si no experimentas de pronto sensaciones que te puede dejar alguien que la ha vivido, o sea, que la ha vivido, que la ha sufrido. Nosotros les damos como que teoría y ellos nos dan experiencias de vida y eso complementa todo. Todo el proceso de las escuelas itinerantes de paz me ha brindado la posibilidad de conocer mucho más de la historia, pero entendiendo también la historia de aquellos que estuvieron alzados en armas y hoy en día han tomado la decisión de poder contribuir a la paz y empezando a reintegrarse a la comunidad civil. La información adquirida durante la escuela de itinerancia ha sido importante para fortalecer mis conocimientos y así poder llevar una idea más amplia con el proceso de paz, el conflicto interno armado en Colombia y de lo que es las buenas prácticas del posconflicto a mi comunidad. Uno no puede perder la memoria histórica de los hechos. Todos los que hemos podido participar en ELGA han dado su interpretación y sus conocimientos dentro del margen y a actuar de cada uno. Eso nos ha enriquecido para poder entender al otro desde la perspectiva de cómo lo entiende, cómo entiende el conflicto y cómo entiende ahora el proceso de paz. Lo más motivante es el personal que asistió. Eran profesionales, había ingenieros, había líderes. Cuando hay esa participación de un congreso de líderes, uno se fortalece y quiere ser líder también. Eso hace que uno se sienta atraído y se sienta con esas ganas de seguir adelante trabajando y motivando a los demás. Pienso que estos talleres de la Escuela Itinerante de Paz es muy importante para todas las personas porque permiten conocer un poco más sobre el proceso de reintegración para poder entenderlo desde allí y poderlo replicar en nuestras comunidades. Esto nos servirá para mejorar y obtener unas técnicas más adecuadas y más importantes para seguir trabajando en comunidad y lograr un impacto social más a largo plazo. Escuchar las historias de cada uno de esos colombianos te hace pensar que definitivamente existen mil razones para no levantarse todos los días y trabajar por la paz. Entonces creo que la escuela ratificó ese compromiso también, no solamente profesional, sino personal, de trabajar por esos seres humanos que hoy le apuestan y sueñan y tienen ese optimismo de creer que es posible construir una Colombia diferente. Entonces creo que el reto personal para mí, y como siempre lo digo, es encontrar mil y mil razones para seguir levantándome y trabajar por la paz.